como ya ven en el seguido, no quiere conseguir ahora ojo, ojo mas odioso que este no ojo, 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 ojo ufff, que equipo tiene este loco, maldición no hay nadie suave uff 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 La verdad es que la gente lo estaba pidiendo, lo estaba pidiendo, y bueno, con un esfuerzo increíble el club lo ha podido conseguir, ha traído esa defensa que todos pedían, y bueno, ahora hay que ver cómo funciona. Yo creo que con lo visto de este jugador, para muy buen resultado. Marcos Acuña. Miren cómo se juntan en el bañil, levantando paredes. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Domina Acuña. Puede hacerlo. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ahí está y se adelanta. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival de error y ahora se abrazan con el gol. Y bala. Cristiano también la tiene. Y ahí va. Le ha quedado a Ramos. Cristiano Ronaldo. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Marquinhos. Esta puede ser buena. Zerka. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Coman. Marquinhos. Coman. Acuña con el balón. Busca encontrar la jugada. Buen corte justo a tiempo. Buen corte justo a tiempo. Interceta bien el balón a Acuña y le roba. Una fantástica intervención de entrada limpia. Díbala. Díbala. Ahí va Cristiano. La joya. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad es que le hubiera buena. La verdad es que le hubiera buena, pero yendo a la práctica, no fue nada buena. Marquinhos. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Sí. Eso es... La pegura en mar. Un minuto. Vamos a verlo. 0-0. Marquinhos. Ese es Marquinhos. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chica permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Firmino. Todo el primero la tiene. Pase elegante con clase. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Marquinhos. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí está Vivala recibiendo y pudiendo generar... ¡El disparador! ¡El gol que necesitaba el partido ahora! ¡Apunta para más! Firmino. Recibe Cristiano. ¡Astroboi Dybala! Recibe Cristiano Ronaldo. Respe. Para más embed 해야ắc. Vamos. Vamos. Lo lo veo. Vamos. Home salary. Temiendo la posición. Déjame. Lo puedo poner de Google con Maradona Elástica y croqueta Es el único que estoy usando elástica y croqueta Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto Fútbol, de la jornada de la Pucham Qué bien, cómo nos ha dejado un ridículo a estos Y sigue con su magia tocando el balón Tibala Correcta la decisión del árbitro, Tibribre Paredes Nada de eso, va a estar comprando el árbitro, siga, siga Esto puede terminar el gol Y una defensa del puño este de Guilleirá Marco Llorente, Sergio Ramos Andai Saka Y... Di Bala ¡Qué maldito! Paulo Di Bala la tiene Di María Morquinhos Balón para Cristiano Ronaldo Qué maldito Marquinhos Ha recuperado ya la pelota para su equipo Maldito Como juega, Marí Lo tiene Mr. Champions Cristiano con la lucha Se le fue el balón Así de más Marcos Acuña Angelito Di María Pase bastante peligroso Le va Para cómo se quedó con el balón Lo que estará pasándole por la mente en este mano mano Esta es posición adelantada Nuevamente una pelota al compañero No regala una Vamos a uno Coman El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Marquinhos Ojo le pega Alto Marquinhos La verdad Fernando No se puede negar que quieren Ganar este partido Pero tal y como están atacando Lo veo bastante complicado Se mete el rival La verdad está pidiendo permiso a nadie Avance Quiere compañía Se acaba de armar la escapada Controlar con rival Están esperando que cierre el espacio Se les olvidó el balón Muchachos Es importante si quieren contraatacar Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Qué buen servicio Lo dejó de cargol Formidable lo que ha hecho este defensa Está faltando el centro Eso debe ser un cambio Este equipo Bueno 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 Este es el momento Y el único ¡Niñaki ve! ¡Niñaki ve! Deciden jugar así el tiro de esquina Marquinhos Llega bien para tapar Hay un tiro de esquina para buscar el gol de la ventaja corte, corto ahí van los penaltas en el área final que molle si entra por este lado de la piscina si entra por este lado de la piscina por esta puerta que estoy aquí me mordió el pie chico no chico no se está viendo muy poco por el rostro de Di María es evidente está molesto porque no tiene otra que ir a buscar calentamos la garganta empezamos a gritarlo Di María Marcos Acuña ay, gris, mal no no y entonces Saúl que es la que da ahí, mano todo bien una vez más y Luis está por ahí si está pero no es el previo eso es la sugerencia que estoy jugando acabo de meter el gol en el 84 2 a 1 es que eres la leche la leche es Cristiano Roberto como es la que se lleva para levantar la punta y levantar la línea de para atrás dos veces para adelante y una para atrás sin R2 ni nada bueno primo no te hice nada bueno yo no te voy a grabarte igual que como ese ay, güey ay, güey marico como es mano yo no sabía ese chiste yo hubiera jugado con más soltura desde hace mucho ay, güey ay, güey este es fútbol en los niveles finales de este partido este gol será definitivo en el resultado del partido se está viendo un momento impresionante en la grada vaya, mierte reconocen que le queda poco el partido que está concierto de sacar el resultado el equipo otra vez se volvió a meter al partido la hinchada así se lo reconoce vamos todos para adelante le regalaron la banda y corre con tranquilidad cercherito cercherito se van a poner al giro caminando bien gracias a ti como gool gool que gustaban los patados lo que pasa mira que le voy a escribir allí bailando mamá juego maldito perro perro controlando la estadio maría se termina el partido y lo que querían más fútbol nos vamos a la larga hay más partido hay más emoción y y y y y y y y y igualados todos después del tiempo regular nos vamos a los tiempos extra habrá suficiente en el tanque Marquinhos Dybala Marco Berrotti se puede ahí no me deja escribir ahí está gol 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 se está anticipando Di María y tiene la pelota ahí está Angelito Di María se mete el sole de la pelota que tiene la pelota gran pelota atrás pelota que se puede si lo tienen privado es maldito madre el maldito no había visto que grababa la pantalla se le está complicando pero sigue con la bocha ¡Qué mollamos! ¡No! ¡Ay! ¡Trabajo de la defensa! ¡Atento que parece buena! ¡Tuby Firmino! ¡Acojito! ¡Sube la lucha! Se va a jugar un punto más en este compromiso. ¡Tuby Firmino! ¡Tuby Firmino! Rafael Baran Leandro Paredes Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. ¡Tibala! ¡Cómo es con toda esa línea de pase! ¡Tuby Firmino! 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 Mardición Usted tiene Cristiano Neymar 99 Mardición Yo no entiendo bro Cristiano 98 Neymar 99 Neymar 99 De Bruyne El Summer Star Juega por una banda Se me da risa cuando Cuando el coño Dice que mi nombre es Fernando Palomo Como Palomo en RD como gafo no marico no marico es pájaro palomo es así como gafo como bobo no falla Dybala ahí se golea y es que seguimos en el partido 1-0 maritísimo como me agarró ese pase y él estaba pegando Ben Churro la que ha visto el Champions se les escapó la chimbomba fue mal al piso si no le saca la tarjeta por lo menos que le saque la lengua y ahora queda percibido la próxima novencia es una lástima porque es un gran jugador ahí va a tener el empate será muy hundero el maldito Cristiano ese ni tumbó a hacer Ramos y metió gol ni tumbó a hacer Ramos increíble Cristiano Cristiano perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo hermosa asistencia y peligro y la jugada que no se concreta pero porque no seguiste corriendo Di María Cristiano Ronaldo no hay trabajo de la defensa Cristiano Ronaldo Cristiano con el pase regalado no 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 la 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 y la 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 Marquinhos Paulo Dybala la tiene Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol, es un recital, es un arquista este equipo Alan Ben Chubo Cristiano Ronaldo la tiene Lo querramos Ahí está Cristiano Marico Bobo y Germino la tiene Marquinhos Recibe Cristiano La pelota es de Dybala Fabulosa entrada, acabamos de ver Señoras y señores termina el ataque Han regalado la posesión Buena zona para encontrarse de nuevo con la gocha Verga Marico, este yo creo que es un caramelito Tiene Milita 83 de defensa Y un portero 75 Ahorita me parte Está bueno pero tiene a Gulli Ha regalado el balón Cristiano Está bueno Y tiene a De Bruin sádico Vamos a ver Sádico, sádico 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 Uy, marico, yo pensé que iba a hacer un golazo No tiene el nuevo Robert Marito Ole Uff Ahí Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions Sí, señores, que comiencen los últimos 45 minutos No Qué mal pase, Marisco Se les acaba de escapar la pelota Han recuperado la pelota de la mitad de la cancha Ahí está Angelito de María, se mete el zone de ataque, quiere probar que tiene lo suyo Y ahora tienen la posición, qué van a hacer desde acá Y hasta ahí no más, hasta acá llevo el ataque Anda Ahí va Cristiano Acuña No hay trabajo de la defensa Hay espacio suficiente para avanzar A ver si no va a mantener la surpresa en el ataque Esto puede terminar un gol Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador Se va de la cancha Mario Poco le extrañarán, ¿no? Con el poco que pareció que estuvo Sí, de entrada, ¿no? O sea, estaba en la lista Dentro de los otros Pero no lo hemos visto en ningún momento del partido Cristiano Ronaldo Teo Hernández Ahí se viene y se anima a los clava Y nos adelantamos Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Cristiano No, mi fermino Ahí está Divalda Recibiendo y pudiendo generar No Fuera mía por supuesto Falta árbitro Neymar Cristiano Cristiano Ronaldo La tiene Ahí se lleva la lucha Tranquilo Puede ser Pero la tuya Vamos allá afuera Ahí está Cristiano Neymar Ahí va Cristiano Se acaba de armar La escapada Contra el arco Rival Ahí está Buscando aprovechar La ocasión Perdieron la pelota Y se terminó la contra De Bruyne Alan Cuánta posibilidad De generar algo Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Otra vez buscándole De queda Ahí pasa la pelota Que muy bien Dios mío ¿Será que puedo meter Desde el tercer gol Vio Buena falta Todos los perros Yo creo que hacen eso Animal Tres juguitos más Mamá Antes de abrir Ya Muchas veces Esa posición Cristiano Ronaldo La tiene Ahora con la repetición Ya quedó Un momento más claro Pero Juan Aprendiendo aquí De la jugada Era una oportunidad Clara Nardito No falla De igual De fuera Del área De donde sea De fin Es increíble Ay Dios mío Cristiano Tote Andai Tote Y María Di Bala Ya para arriba Cubino En el centro Shit Me acabo La gracia No puede ser Marico No puede ser Lo pasó A poli Marico Los triangulados Son maricos Imposibles Para A veces Si La más Una hace falta Me va ganando Este martito Higueputa Marico Que tiene Milita 83 De De defensa De defensa Marico Un martito De bronce Marico Por ti Una verga Así No Pone presión Marico Con presión Tiene Tiene buen ataque El martito O sea Tiene a Rashford Tiene a Robben Tiene a Di Bala Tiene a Gully Tiene a Alan Nuevo Este Marico Que sacaron Brasilero Atal Cuidado con Atal Que es peligroso Marico Pero no se equivoca Marico No se equivoca Ya le voy a poner presión Carga mamado Marico Vamos a que hace algo Tiene a la tarjeta Segura Hay amarilla Para Jordi Alba Bueno De entrada Ya salió No Marico Un poquito más Pagadito Ay Dios Dios Tengo que hacer Un vuelo Tengo que hacer Para que se desequilibra René H A Guión Marico Que coño Hiciste Pele de mierda Marico No puede ser Marico No Marico No 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 Uff Entrada Marico No 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 Estoy estresado Si noto Lo hemos notado Yo no se como puede irse un parapeleo Marico Marico Una locura Ya no bro Ya no Nada No si Adentro el área debe ser Tiene que ser un kill Lo es Ay que coño hice Marlita Se Papi Adentro el área Con pelea Tienes que amagar Y los jugadores Se caen sol Si Marico Pero la Llega Adentro el área Jejeje No bueno Se dice Todo tiene su Igual Mara Pero la Marica No Y lo toca Marico Marico Se la quita Una vez Muy ágil Marico Pero Ponele Hawk Él tiene Hawk Una Mardida Que tiene Agarrando Sola Ahí Tiene Como Tres Sobras Se va A echar Sanco Echar Para Sevillo Tres Vamos a meter Un centro Cristiano Valdito Cristiano Se le mete No sé Es Un centro Criter Autóxico Tres 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 Maldición Pero no me pasa Nihun pase Webon Mira Triangulazos Pum Gol Verga El gol Malo Si Que buena Que buena Que golazo Hijo de puta Maldito Atal Maldito Sucio Perro Ay Marro Te voy a perder Este Vero Me lo voy a perder Te voy a perder Me metió Gol Me metió Gol Con la Atal Malito Y La Ativa Que me Ló Pero Mamá amando la que hace fuerza marico no marica este coño marico toda la recupera con los malditos 5 marica increíble no es tan bueno lo que tiene en equipo vámonos muda jordi alba roberto sirvino marico no es increíble marico está en todos lados si para mí buenísimo bueno compa un no 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 una richera mambo orgullo al primer pan el rico pero ese militar es de mentira marico viste ah no militado compa es milencio marico sí por qué tienen el de oro el cuyo tiene el de oro ah tiene el de oro a la virga le empate de maldito para la pelota maldición tengo todos mis bodadores en la mierda marcando el paso ahora oh si ah sí oh sí como si ¡Ey! ¡Ey! ¡Claro, tío! ¡Libre, mi hermano! ¡Gol de Maradona! ¡Claro que sí! Este maldiente de la gana, la mujer puta barrera esa Saúl, y vos no habéis visto los goles que yo estoy haciendo en tres dedos Marico me metió en el tercer 1, Marico Marico me metió en el tercer 1, Marico ¿Cómo ponen a correr a sus jugadores, Marico, en tres espacios, Marico? No entiendo Papi, yo no sé hacer esa verga El E1 ¿Cómo que el E1? Voy a respetarlo, voy a respetarlo El E1 y se le subió y le da la flechita en la dirección al jugador de Caribe Cor No, Marico, pero no es que él lo agarra a él, Marico Cuando salen las flechitas azules No, el Marico corre solo, Marico Bueno, el E1 Dale el E1 o donde hay la pelota para que bebé ahí Ah, no, yo sé, yo sé Sí, 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 sí Tienes razón, tienes razón Marico, pero Verbacion corren perfectos, LIBHUEPUTA Lorenzón, increíble, man Me falta un goleador, marico De hecho, voy a quitar a San Max No sé, marico, no sé qué hacer ¿Qué fue de la emisión? No No, pues voy a otro, marico, porque voy a perder, estoy seguro Cristiano Tote, le tiene que mamar el huevo a Saxirio, oí que Mardito perro Al error del rival Toco a 1.5 atrás, el huevo, un pleco en el tiro Algo en el tiro Ay, falta de vitro, gracias Y va, acá no quiero perder la pelota Toco a 1.5 atrás, el huevo, un pleco en el tiro Toco a 1.5 atrás, el huevo, un pleco en el tiro Cristiano Ronaldo la tiene Ay, Dios mío, no hay que rezar Dentro de Di María para Cristiano Compa, que hay que hacer el rezar Toco a 1.5 atrás, el huevo, un pleco en el tiro Toco a 1.5 atrás, el huevo, un pleco en el tiro Toco a 1.5 atrás, el huevo, un pleco en el tiro La maldad Puso en Twitter que le tienen Gua 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 Papá Gua 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 para todo el mundo, mba ¡Eh! ¡Es mentira! ¡Maldito gol hiciste con Bamba! ¡Guau guau para el mundo entero! ¡Guardísimo, maldito Bamba! ¡Diego a todo el mundo con un pimpinito! ¿Viste el gol? ¡Es bravo Bamba, marica! ¡Se puso la 10! ¡Como que me escuchó cuando te pregunté! ¡Papado de Bailo por Sevilla! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Marjame con el otro! ¡Fuerte puñetazo del arquero el balón! ¡Lo tiene Jorginho! ¡Fuenta fantasía, por favor! ¡Aquí con este regalo! ¡Mardita sea! ¡Maldito otra vez, marico! ¡Maldito este titanicio! ¡Maldito lo jugo está muy peludo, marico! ¡Maldito lo jugo está muy brillante, como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Ay, qué gol, marido de marido de puta! ¡Se despragó, marico! ¡Vamos, mi gente! Mientras subamos arriba, no lo tenemos que descontrolado. Tengo la pelotita. La gente está descontrolada. Tendrá solo otro gol. ¡Pierden el balón! ¡Tudo el hueco, compa! ¡Cristiano Ronaldo la tiene! ¡Ay, pasada! ¡Habla, botón! Maradona por Alessandrini. Diezma por Aguadar. Tatsiri. ¡Pierre, te dejamos! ¡Ese puede estar haciendo su tercer cambio! Y un tercer cambio para Polsi. Para Polsi, acaso. ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Regala el esférico! ¡Tibala, la joya, la que va! ¡Se puede volver al espante! ¡Brillante! ¡Como picó la pelota! ¡Este es un partido para guardar el recuerdo! ¡Y un gol majestuoso! ¡Ah, este muchacho que de hermoso lo contrataría! ¡Ahí va Cristiano! ¡Hay manera de regalar la pelota! ¡Muy firmino! ¡Qué bonito que es el fútbol, pibe! ¡Muy! ¡No, que te paga mamá huevo! ¡Era cual! ¡No, que te pague el fútbol! ¡No, que te pague el fútbol! ¡No, no, me ganaría ahora el que se pinta! ¡Valo el interceptador ha completado la jugada! ¡Chistiano Ronaldo! Viva la residencia de sus compañeros Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan, la mueven Cristiano Ronaldo la tiene Buena recuperación en zona de peligro ¿Qué está? ¿Qué estoy? Emil Smith Rowe Muy buena jugada la que está construyendo los Wanderers ahora Qué bien que juega este equipo Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro Dominando el partido así Este coño tiene a tal el primero que te dan el primer rosado Y es increíble ¿Verdes? No, no, el otro Te dan un primero, un rosadito Un rosadito 91 Y después te dan el otro Bueno, ese rosadito es increíble Firmino Recibe Cristiano Astromoy de bala Balón que está llegando Angelito de María Y hay uno que no debe desguiarse por el equipo Papi, según el carabete que me escribió Y que va a 11-3 Hay una forma de cuidar el valor ¿Qué quiero? ¿Que lo dejo el ganado o qué? ¿Cómo? Hay que perder ahorita, maricón Me metió en el 90 Ya solo queda el portero Aún mi gente Buena intercepción ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marquinhos La puerta Ahí va Cristiano Suben la pelota en una hamaca Y la mesa En un lado a otro En el orden Entra tanto Que el nivel se les ¡Aquí con esta banda! Marico, Luis Ahora que estoy jugando Jugando más con el medio campo Me encanta lo que te digo Muy bueno Hace de todo Esta puede ser la jugada del triunfo Cuidado que pueden terminar el gol Estoy en la mierda, bro Dejan la mierda, compadre Entra de verdad Después el Champions Va a llegar a 17 Y lo dejan Y listo Vamos a hacer el gol El último minuto ¡Maldición! ¿Te hicieron gol? ¡Eto! Con Dembélé Alcumidas Matados No sé quién es el segundo Zambro También el Big Bird Boy Alaba Tots Kendago Un equipo normal Maldito paredes Es increíble En el medio campo Y estoy transmitiendo A Polini Por si queréis ver El partido Cuando no estoy haciendo nada Dale, bro Pero estoy ¿Voy a jugar? No, no Pero cuando no estoy haciendo nada Te dije Si vas a jugar Estás haciendo algo Ah, ok, ok, ok Vamos a juego Si pierdas Te lo dejo en 14 Me vale verga todo Ok Lo dejo en 14 De marico Va a pasar de 14 Son los juegos más malditos Que algo No, no, no 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 Uy Que buen Buen Te voy a poner esta cara Maldito No, no Te voy a andar con huevo Nada más Deja pegarle, ¡mardito! ¡Mardito! No encuentras salir, ¡es imposible! ¡Me están ahogando con la presión! ¡Valece, Andrini! ¡Sorre líquido! No, marico, pero es que me paran todas, ¡me! Me las paran todas La defino, le doy, marico, duro, huevón, todo, marico, todo me las pago Tengo que ajustar el dedo izquierdo, papá, el dedo tiene que ajustar ¿Qué tengo que ajustar? El dedo izquierdo No jodas, marico Sí, sí, con esa actitud vas a perder todos los juegos Uh-huh Ahí va el hueón, ¡mardito, acuña! Marico, no le tengo a rechar a Viva cuando lo ponen con tensión, ¡mardita, sí! Se pa' la verga, marico, váyase pa' la verga ¡Qué mierda gol me hizo! Marico, ese acuña 91 es increíble, marico, Saúl, te déjártelo Eh, acuña no, el atal 91 es el podrito, ya, el que te dan de primero es increíble Yo no lo voy a terminar, pero me va a perecer, son muchos juegos Pero es que el primero, el primero que te dan son nada más como tres, cuatro juegos, ¡mardito! No te voy a escuchar Un boquitico, marico, el primero que te dan, el primerito Que es 91, no el primerito fútbol Ese lo estoy usando yo, marico, de revulsivo ¡Mardición, marico! Me han hecho tres goles en este juego ¡Ahí está la pelota, marico! Cargamao, marico, ¡mardito a Tales! ¡Joder! ¡Sí, marico, un puto gol! No, tira lo más duro, que muy bien El árbitro que nos dice que se terminan los primeros... Jugando con cinco defensas, marico, ¿tuve que cambiar la maritalización o me está resultado en la 4-4-2? ¡A! ¡Ay, a! ¡A! ¡A. ¡A! Un cuñecito, nada que mata ¡A! ¡A! Un cuñecito, nos da aquí un ato Gracias Vale Vale Militar Adelantado Marcos Llorente No Mierda Vale Cancelo Marico No se volteó así el maldito estúpido este Espalda De la 10 Uy no Como me voy a mamar ese gol Por eso que se pierden los juegos Marico Solo 4 minutos Queda en este tiempo extra Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Está a punto de notar Viene el mano a mano Pico el balón Me ganaron Marico Que cagada Marico Si uno partió tan demasiado peludo Estamos en peludo Que son un segundo Marico Que habla Si Marico Yo también estoy igual Yo creo que ya la gente De ando jugando Y lo que están jugando Son los puros cracks Ay Marico Que golazo Que golazo Oye Como voy a ir 11-5 Marico Dios Que pecueca Papi Este fue el champion No se hubo Por favor De he Tapia ¿Por qué? Dentro de la conexión ahora Ah bueno, este tiene más petón Y no es más 99 Foden Y él me resignó ¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol El cielo está presente Con todo su esplendor Para hacerse notar en una noche espectacular Con muchas estrellas en la cancha Desde la cabina de comentarios Con Mario Alberto Quimpes Fernando Palomo Estamos a minutos de este encuentro En la jornada de fin de semana Ya quiero que comience Y las emociones no paran en esta jornada de fin de semana Y creo que este partido estará a una altura muy impresionante Hay mucha presión Pero los muchachos siempre van Marquinhos Muy inteligente cambio de frente Marquinhos Míralo al técnico visitante Cómo manda la chica permanentemente A mí me parece fenomenal Al técnico con esto Qué claro que haciendo gol Qué mojo marico Primer disparo del primer gol Es una opresión Marico Qué es esto marico Me llevan cinco al mismo tiempo Marico Y yo no puedo llegar a cinco Al mismo tiempo tampoco Marico literal Siempre es uno versus uno Cuando me está atacando Marico Se mardir me tiene como cuatrocientos Máu Pero te metió a Berratti Acuña de cambio Porque está haciendo la premia Qué rico Aparte de todos los sádicos Que ya tenían Me metió a Acuña Y a Berratti Ah bueno Hasta con la mano Están regalando el balón Hoy Pónganse de pie Que están viendo Arte Llegó la bocha Llegó la bocha Llegó la bocha Se le fue el balón Así ni más Ah Te pongo Está loco Qué Qué bien Qué bien Qué bien Oh yeah Marico Quiero llorar Esto ya huele a rape Gran respuesta del arquero Y la bocha lejos Vivala Esta vez A fin del lado Pasaron un mal momento Que no lo estás perdido Pasó Qué pasó Llora Marico Están muy arrechos Los huevos Marico Yo no sé Qué coño Está pasando Bueno Bueno ya Marico Ya no hay nada Qué vas Amiga Vamos metiendo 6 No joda Marico Muy bueno 4-2-2-2 Otro gol Resultado Cómodo Para ellos El que se juega mejor Con los goles de diferencia Verratti Ojo que trae compañía Para reducir distancias Si no aparece Era gol Este era gol Metió Metió el Bukaku De paso De paso De paso De paso De paso De paso ¿Qué le hacía falta El Bukaku Es increíble Increíble Marico Lo que Estoy pensando Compramelo Marico La verdad es como Pégalo 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 Maldición Ahí la lleva Neymar Perratti Pelota Que se va Del piado A baño Que estuvo cerca Si no se hubiese Cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Mala entrega De Cristiano Ronaldo A ver ¿Quién se queda Con la bocha Ahora No me lo creo Marico No, no, no Papi No juego más No juego más Mira, quedo en 14 Papi No juego más Me quedo en 14 Marico Te lo juro No, marico Lo que acaba de pasar No No joda Marico Tanta huevona Los malditos Jugadores de él No se maman Marico Increíble El marico Me quedan demasiado huevos A mí también Me quedan demasiado huevos No, no No lo voy a jugar a la noche Si, voy a jugar a la noche Si, voy a jugar a las 17 Un momento No, no No lo vas a jugar todo Yo si lo voy a jugar todo Porque yo tengo un compromiso A ver A ver Me quedan Gente si salió Me quedan 14 Me quedan 14 huevos Voy a jugar uno solo Marico Todos están en oxide Todos mis jugadores están en oxide Marico Esta verga es increíble Te tenis por tu quedarse arriba Te apuesto ¿Estamos? No No Mardición Marico No puede ser ¿Qué cojones? Poca onda No 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 Ya Cuantos me llegan Cuantos me llegan Marico What the heck No 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 ¿Lo explotaste o no? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Qué hiciste! ¡Oh, el marido en el 92! ¡Para que te la chupéis! ¿Le ganaste? ¿Le ganaste? ¡Se salió el carajo! ¡Si! ¡Se salió! ¡Qué calidad! ¡Calidad! Te quedaste mucho pa' nada No marido, pero... Voy a parar ahorita Ya no puedo más Mi condición Marido de saber ¿Cuál fue el gol de él para el año 80? Esa defensa de la calambre Una ocasión inoculica. Otra jornada de fin de semana No es pero menos que el 90 La defensa de la calambre Yo lamento porque le vamos a poner presión Pero estos chicos son tan buenos Es que no tiene muy mal cantidad 10 minutos Eh... ¿Qué ha mayor? ¿Qué ha mayor? Ya vengo muchacho Decirle que lo vamos a aprovechar y lo buscar, que vamos a ir a Pagualmas a comprar una esposa Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se mire una ocasión Ay, Orsay, pero a fina, se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Kimmy Kevin De Bruyne se cuenta con la pelota ¿Cómo encontró esa línea de pase? Gran corto defensivo Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival Una joya de balón le dejaste al rival, mi bala Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Con ello De Bruyne, pelota que llega para Kylian Mbappé Muy buena atajada a este arquero El central del partido dice que esto es tiro de esquiro De Bruyne la tira ya Se ha cruzado, Kappa Cuanta clase Ahí está la ventaja Mejor que los propios agarran el herido centrado Porque esto no hay ganas Pero igualito de ellos Y es que seguimos con el partido 1-0 Qué bien que pasa en la pelota Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio ¡Ugh! Marquinhos Un hermoso pase ¡Ugh! Que estaba adelantado Vaya sea la verga ¡Samaa! Esa pelota del rival la ha dado Mbappé Es delantero, medio campista Que porque está cubriendo muchas posiciones Cada quien con su estilo de juego, eso sí Soy máximo Mbappé la tiene En cualquier momento En mandan a llamar este equipo de universidad Para que descarte la de cómo tocar la pelota Marquinhos Viene el cuadro del 2 en la recuperación Mbappé León Goretzka Ahora el juego ya no lo controla el Donza Perseguirla nomás A marcar Cristiano Ronaldo la tiene Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector León Goretzka Le ha quedado a Ramos Jordi Alba Buena intercepción Kimmich Este es Joshua Kimmich Mi pregunta es Si el otro equipo no se estará mariando De tanto Que le pasean el balón Que le paguean el balón El trabajo de la defensa Ahí está buscando el contraataque Quieren una mejor oportunidad Ahí va la pelota de la área Puede ser para la joya Guilas Guilas ¿Qué es estilo de celular? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Muchos se han quedado con el grito en la boca Se asoman en la beclara Señoras y señores termina el ataque Se le fue el don, se le escapó la pelota no más Ahí va Cristiano Este es el Mardito Gómez ese que es El mejor del juego Nada de eso, va a andar comprando el árbitro, siga, siga Es cierto que los 11 tienen que colaborar Pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme Llevaba peligro esa jugada pero queda que el recuerdo nada más Di Bala Qué molleja árbitro, pues es que no puede ser Hasta cuando me van a hacer falta, mano De Bruyne Bueno, pero este chico está iluminado Ambicioso el traslado para los 3,5 entre líneas Quedó en la madera Apenas 1 a 0 el partido, nos vamos a ver La primera parte Hay un espacio para crecer Fútbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Porque le cual pasa Bien, todo el tiempo Que se hahit No, no, no Si, que se ha dicho Lo que va a hacer Lo que va a hacer Lo que va a hacer Especialo Dos, dos, dos Unos, dos Unos, dos Y, dos Arranca la segunda parte del partido Y una semana va salgando Con esto que nos gusta tanto Fútbol de la jornada de la fútbol Ángel de María Pelota de Cristiano Es duro que pelean por el balón Con qué facilidad le sacó la pelota León Goretzka El esférico de Mbappé No hay duda alguna Hay falte, hay tiro libre Ahí va Goretzka Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Con ello de Bruyne Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Firmino Técnicos así son los que quiere un equipo Mario Aquellos que de visita se arriesgan y mandan al central al ataque Sí, pero hay que tener cuidado No vayas más allá al ataque Quedate con alguien un poquito más atrás No, chico Esta contra que no pudo ser Recuperando el balón De Bruyne Canté Mbappé La pelota la ha regalado De Bruyne Solidarizándose con el resto de los suyos Paolo Dybala marcando Di María Aplausos para este equipo Con una compostura enorme Tratando de espantar el partido Con la pelota al pie Ya que más 30 minutos le queda en el partido Ahí se viene la transición a toda velocidad Este es bueno, parece buena Se les olvidó el balón, muchachos Es importante si quieren contraatacar Sol Mórzimo Recibiendo la pelota de Bruyne Se metió justo a tiempo Firmino La tiene Angelito Di María Con ella, Paolo Dybala Ahí está, dejando el peligro De Bruyne Mbappé Kimmich Estaba pidiendo para apoyos Ahí los tiene Le puede pegar, De Bruyne ¿Qué es lo que está malito? No pone de ventaja ya ¿Qué es lo que está malito? 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 Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia Y por ahora el marcador está 2 a 0 Y se le fue la mochada ¡A continuación el lateral! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Y bala en veloz, pero lo están desaprovechando en esta parte del campo! ¿Por qué tiene que bajar a recuperar pelota? También estaría molesto. ¡Esa fue buena! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Esta parece buena, ojo! ¡Ahí está el resultado de esperar por la red y del contrario lo aprovecharon muy bien! ¡Fantástico contragolpe! ¡Vamos a ver, por favor, señor director, ese pase de dado genial que pasa por encima de los... ¡Ah, ahora me digo! ¡Este jugador es un fenómeno! ¡Porque mirá que tenía la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir! ¡Esta puede ser buena! ¡Se le está complicando, pero sigue con la bocha! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Qué grande! ¡Qué reaccionó como cuando mamá grita que está la cena! Lo que estamos viendo es la película del hombre araña, es impresionante este arquero ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Va la pelota que cae fácil en las manos del arquero! ¡James! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Ahí va Goritzka! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Gol! ¡Bitch! ¡Marquipal! ¡Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado! A no ser que empiece el partido a cero, esto da lo por terminado ¡A presionar mis valientes! ¡Dice el técnico visitante Marito! ¡Uy, uy, uy! ¡Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico! ¡Tú ir vino! ¡Parece que ha confundido los colores de la comiseta! ¡Ataque a Goritzka! ¡Contundente intersección! ¡Esa pilota se va por el costado y lateral! ¡León Goritzka! ¡Teo Hernández! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se vio en ocasión! ¡Y la pelota le llega como un peluche! ¡Cuándo le tiraron un oso, pero con garras! ¡León Goritzka! ¡Paulo Dybala la tiene! ¡Se asoma en la reclara! ¡Astrobo y Dybala! ¡Se levanta el cartel y le da un minuto más este compromiso! ¡Teo Hernández! ¡Goritzka con el balón! ¡Final! ¡Final del partido! ¡La visita se tiene que regresar a casa con un duro golpe! ¡Han sido derrotados y avergonzados en este campo! ¡Hoy el resultado, a pesar de no haber sido por goleada lo que ha perdido! ¡Se ha cruzado un capa! ¡Cuánta clase! ¡Ya le está! ¡Llevo el primero! ¡La linda manera de arrancar un partido! ¡Le puede pegar Tenoine! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué me contaban ahí! ¡Magnífico donde coloque el balón para que tenga una jugada peligrosa! ¡Esto parece bien a Ojo! ¡Ahí está el resultado de esperar por el error y el contrario! ¡Lo aprovecharon muy bien! ¡Fantástico! ¡Ahí va Goritzka! ¡Esto fue el terminado de gol! ¡Gol! ¡Este gol! ¡Esto fue el terminado de behöver! ¡Esto fue el terminado de romper el próximo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Hello... Hello... Diosito... No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuántos jugadores queda uno? ¿Cuántos jugadores se escapa? Dybala. Es toda de Di María. El campo dividido entre Paulo Dybala que quiere pisar el tercio del contrario. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Nani. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Dybala regalando la pelota. Ahí está Cristiano por definir. Se les acaba de escapar una posibilidad. San Quedierco. Se acabaron los primeros 45 minutos. El equipo local se va. Pero muy en el... Ya ponen en juego la boche en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos verlo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Ángel Di María. Di María que le entrega al rival. Frenkie Leñón con el balón. Maneja la pelota y se acerca el alto rival. Vaya manera de regalar la pelota. Ahora Jordi Elba. Ahí se va la espalda de la defensa. Maneja la pelota. Contundente intercepción. Posibilidad de la contra. Ojo. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Este centro termina sin peligro. Marquinhos. Ese es Marquinhos. Pierden el balón. Fácil recuperación del balón. Cristiano Ronaldo la tiene. Qué bien que... Brito. Prende el control, maldito. Qué manera de perder el balón. La tiene Mr. Champions. Marcos Aguña. Dybala. Pelota de Cristiano. Firmino. Gonto, así puede ser. Ahí va Cristiano. Ahí va Cristiano. Ojo Maréca viene. Ha sido un ardillante atajado del arquero. Mh. Mh. No, no. Jugaba con... Ah. No. Le pega el arco. Pese a que... El manejo yo no creo. Vamos. Cristiano. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Termino. Quiere tirar el cintro. Ojo que le pega. Pelota muy fácil para hablar. Mira. Mi condición locamente en... Cristiano Ronaldo. Grande mena. Que golco se metió. Oportuno cruce. ¡Ay, Dios mío, Dios! Hacia ese gol mardito, mira.